Hola, me llamo Albert Díaz, soy de Barcelona, soy el responsable del centro de documentación del Design Hub Barcelona. Bueno, pues la pregunta que te quiero hacer es tú, ¿cómo llegas a una biblioteca? ¿Cómo eres bibliotecario? Soy bibliotecario sobre todo porque siempre he tenido vocación de servicio, es decir, me gusta el resolver problemas, ayudar a resolver problemas. ¿Y cómo acabas entonces con una biblioteca? ¿Estudiaste biblioteconomía? Estudié biblioteconomía, efectivamente, después hice el segundo ciclo en documentación y aunque estuve unos años trabajando fuera de la biblioteca, más bien dirigiendo proyectos de gestión documental en internet, pero al final me tiró lo que es eso, servicio. ¿Pero tú siempre has querido ser bibliotecario? Yo, no sé, no de pequeño, pero sí, siempre, la verdad es que sí, un objetivo que tenía. Y ahora ya eres bibliotecario, trabajas, por lo tanto, en una biblioteca, centro de documentación, ¿y cómo te encuentras? ¿Crees que diste con la profesión que estaba destinada para ti? Yo creo que sí, la verdad es que sí, porque yo todavía me emociono, todavía encuentro ese punto de satisfacción cuando ayudamos a alguien a resolver algún problema. Muy bien, gracias.